Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, soy Rolando y estamos aquí en Fate Grand Order en la sección de noticias para hablar sobre la campaña de Fate Stay Night Heaven's Feel 3 Spring Song que va a tener una duración de el 12 de noviembre hasta el 6 de enero del 2021 va a ser una campaña bastante extensa porque van a dar muchas crafeces y van a ver algunas otras cositas también que van a dar por ahí que aquí les voy a explicar todo y básicamente eso el horario, o sea la duración de la campaña son durante esos días pero es de el 12 de noviembre a las 00 pst hasta el 6 de enero a las 19.59 pst ok, esa es la fecha y el horario en lo que va a durar la campaña digamos bueno aquí sale básicamente de que la película se va a estrenar en el 18 de noviembre en esto es en Estados Unidos, así que eso bueno comenzamos con el login conmemorativo cada semana ok, vamos a poder obtener estas crafeces, estas 4 y también otras 3 más si no me equivoco que todas estas si se dan cuenta son combinadas una al lado de otras en todo el conjunto de imágenes completa de una sola digamos, o sea son 4 partes de una imagen, eso es básicamente y para poder obtener cada una de estas CS tienen que haber terminado la singularidad F de Fuyuki ok, aquí está lo que hace cada crafeces, básicamente todas hacen lo mismo así que eso ahí ustedes lo pueden ver después con más detalles y después están estas otras 3 que son exclusivas digamos de de Fate Grand Order porque estas son de Fate State Night por la película y estas son de Fate Grand Order, estas 4 eran 4 me equivoco, pensé que eran 3 y aquí están los horarios y las fechas de distribución de cada una de las crafeces y el requerimiento mínimo para poder obtenerla es haber completado la singularidad F de Fuyuki en este caso si no completan la singularidad de Fuyuki por ejemplo durante esta primera semana no van a poder obtener estas crafeces, pero si la completan después de... después de... en la segunda semana digamos, se van a perder la primera crafeces obviamente porque no la van a poder obtener si no completan Fuyuki, pero van a poder seguir obteniendo todas las demás así que eso, lo ideal es que terminen Fuyuki y obtengan todas porque están todas bastante bien tienen un bonito diseño cada una, así que eso, en especial esta de Mash, que está acá se ve muy bonita esta CD y la verdad que me gusta también es la de Halter contra Heracles pero eso es una opinión personal, así que eso, bueno, la primera... aquí está la distribución de cada CD y todo el tiempo de distribución, por ejemplo la primera semana es del 12 de noviembre hasta el 18 de noviembre aquí está el horario de cada una, para que lo vean bien después pero al final es lo mismo para todos tienen que terminar Fuyuki, lo ideal durante por lo menos este periodo para que puedan obtener la primera o si no, si ya no pueden terminar Fuyuki durante la primera y se pierden la primera nomás pero van a poder obtener todas las demás obviamente si no terminan Fuyuki en todo este tiempo no van a poder obtener ninguna ok, ya así que... eso ahora, la otra parte aquí es que hay un nuevo Spiritron Dress simple para Altria Pen Dragon Saber este... esta skin, digamos, es solamente que deja invisible la espada de... de Saber de Altria estaba tomando juguito eh... el Spiritron Dress va a estar disponible en la tienda de Da Vinci por... eh... en la tienda específicamente de Manaprisums para ser intercambiado por una cantidad de 500 Manaprisums eh... luego de que se... luego de que compren el... esto el Spiritron Dress tienen que cumplir unos ciertos requerimientos para poder usarlo lo primero de todo es tener a... Altria obviamente y... eh... creo que hay que subir la ascensión máxima y todo eso pero bueno, ahí cuando lo desbloqueen, ahí debería aparecerle... todo lo que necesitan eh... dice aquí de que el Spiritron Dress, eh... solamente cambia la apariencia pero las voces, eh... digamos los diálogos que tiene... Altria no cambian, son los mismos y... eh... de que puede ser... igual puede ser adquirido aunque no tengan a Altria... Seida esto lo pueden obtener obviamente también porque han regalado otro... osea no han regalado han... han habido otras ocasiones donde se han canjeado skins por ejemplo la de Nero para Nero Fest que la dieron que aunque por ejemplo yo no tengo a Nero y solamente lo canje y después cuando la tenga en algún momento eh... ahí lo podré usar, digamos ahora... eh... aquí está como... eh... desbloquearlo dice de que aquí tienen que cumplir los requerimientos para ir a la ascensión, nivel máximo, etc. eh... para poder desbloquear completamente esto porque aquí lo están comprando nomás pero para poder desbloquearlo pide una cierta cantidad de materiales los consiguen y lo desbloquean pide QP también para poder desbloquear lo que no se me llego y se manequea enchantment y al final de todo, después de Palinquesnesis aparece ULOT WARDROF y ahí debería estar, luego de que la... luego... osea, luego de que compran el... el... el Espiriton 3 en la tienda de DaVinci ahora... eh... dice... eh... ah no, eso no bueno, eso es básicamente ahora, aquí dice que hay... la otra parte de que dice que... Altria Pendragon Saber eh... Battle Sprite el simple Espirito Andrés versión aquí hay un video de Youtube por si lo quieren ver sobre... como cambió... eh... osea, como se ve el... la skin de Altria en batalla, digamos eh... ahora van a ver unas... unas... unas misiones por tiempo ilimitado Master Missions por tiempo ilimitado eh... que... eh... cuando terminen todas estas misiones van a poder obtener el Command Code de 3 estrellas eh... de... 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 de Disillusioned Blossom Command Seals y 9 Sink Wars eh... el periodo de... de estas Master Missions para poder realizarlas es desde el 12 de Noviembre hasta el 25 de Noviembre y para poder reclamar las recompensas es del 12 de Noviembre hasta el 2 de Diciembre ok? el tiempo para poder realizarlas es del 12 hasta el 25 de Noviembre y el tiempo para poder reclamar las recompensas es del 12 de Noviembre hasta el 2 de Diciembre ok? Ok, ahora aquí están las misiones, después voy a hacer un video específicamente para ver dónde pueden realizarlas, básicamente son estas más que nada porque esto es incluir servas de un tipo en la party para poder completarlas básicamente, pero estas son como las que más requieren como un lugar específico de algún mapa para poder realizarlas. Ahí voy a hacer un video de no más de 4 minutos probablemente, porque son muchas menos misiones que en la que estaba ahora del evento por las 12 millones de descargas, la master mission de las 12 millones de descargas, esas eran mucho más que estas, estas son 3 nomás, la hora eran como 5 creo que había que hacer cosas, así que básicamente eso. Ahora, lo mismo también, estas misiones son su tiempo de periodo, el tiempo para realizarla y todo eso, son distintos al periodo que tienen para realizar las master missions normales que son cada semana, son independientes. Ok, así que eso, ahora aquí hay otra cosa más que es que va a haber una chance por 2 de super y grit suces por los servas de fate state knight por tiempo limitado, esto va a ser desde el 12 de noviembre hasta el 25 de noviembre. Que van a poder, digamos, tener más chance de cuando empiezan a subir, por ejemplo, ultra saver o ultra y alter por ejemplo, van a tener una probabilidad de que, por ejemplo, ultra saver me sale ahora y la tengo en nivel 1. Cuando vaya a encantamiento y empiezo a usar mis cartas de experiencia para poder subirla a nivel, hay una probabilidad de que se duplique la experiencia y salga super y grit suces y gane más experiencia cada vez que la subo de nivel. Está esa probabilidad aumentada solamente para los servas de fate state knight, que son estos que están acá, ahí después ustedes los ven cuáles son, así que eso. Ahora, va a haber un por 2 de los friend points solamente para los servas de fate state knight también, o sea, por ejemplo, si yo me meto a jugar un mapa, por ejemplo, Babilonia, el mapa 5, no sé, ya, me voy ahí a jugar. Y cuando tengo que escoger mi serva en support, todos los servas que sea, si yo escojo alguno de estos servas, que son los de fate state knight, que están aquí abajo también, los friend points que voy a ganar por usarlos, voy a hacer de por 2 y también para la persona que lo usa. Y también aplica para los follows, ¿ok? Así que eso, esto de follows no solamente es necesario tener añadido a la persona, digamos, para poder usar sus servas, solamente se le pone follow y va, y es lo mismo. Es lo mismo que tenerlo como agregado, pero en realidad no sé cuál será mucho la diferencia, pero es como un follow, pero sin agregarlo como amigos, una cosa así, pero bueno, eso, básicamente. Esta campaña también de los friend points va a tener una duración del 12 de noviembre hasta el 25 de noviembre, y va a ser para los servas de fate state knight también. Ahora, esto es importante porque va a volver el Mystic Count a Fragment of 2004, es una quest que los que no la han ya realizado, les va a aparecer la quest ahora, para poder, o sea, el tiempo en que esta quest va a estar disponible para ser realizada, va a ser del 12 de noviembre hasta el 11 de diciembre, prácticamente un mes van a poder tener esta quest disponible para realizar, así que no se olviden de hacerla porque este Mystic Count no es un mal Mystic Count, es bueno y además nunca está de más tener estos Mystic Count porque sirven para cualquier situación, dependiendo de la challenge quest, por ejemplo, que tengan que hacer, algunos sirven más que otros. Entonces, no se le olvide sacar este Mystic Count, eso en resumen, para poder obtener este Mystic Count y que aparezca la misión, tienen que por lo menos haber terminado la sección 3 de Fuyuki, terminen Fuyuki completo, ¿ok? Porque si quieren obtener todas las sedes que están arriba también, tienen que terminar Fuyuki, así que terminen Fuyuki, no se queden hasta la sección 3 nomás, ¿ok? Así que eso, dice, después de que esta quest, este periodo termine, si aún así no lo han realizado la quest, se le olvidó por X motivo, no la pudieron realizar porque por X cosas, aún así va a estar permanente en la tienda de Bada Vinci, pero se va a poder canjear la quest por un Rare Prisms. O no, 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 creo que son 5, no, no, me equivoqué, va a estar disponible por 5, o sea, cuando ustedes tengan 5 Rare Prisms, que estos se obtienen cuando se queman los Herban 4 estrellas, o se obtienen un Rare Prisms, o los 5 estrellas, que creo que se obtienen 3 también, lo canjean con esto, necesitan 5 para poder canjear esta quest. Aprovechen de hacerla, porque es que es innecesario canjear 5 Rare Prisms para obtener esta quest, ¿ok? Pues de hecho hay otro, si tienen 5 Rare Prisms, hay otro Miss Seed Code, que es el Miss Seed Code de Buster, que solamente se puede canjear por Rare Prisms por ahora, o sea, por ahora no. Antes creo que se podía obtener y ahora solamente se puede canjear porque es de uno de los primeros Miss Seed Code que hubo en el juego, que yo tampoco lo puedo canjear porque no tengo Rare Prisms, tengo como 2 nomás. Si es por eso mejor canjeen ese, y después cuando tengan canjeen este, porque según mi opinión, el otro Miss Seed Code es mejor. Pero aprovechen de no canjearlo porque la tienen un mes para realizarla, así que aprovechen este tiempo. Eso. Ahora va a haber otra quest también, la quest de Parvati, que esta quest da un ticket por ser realizada y para poder realizarla tienen que haber terminado Fuyuki. Ok, y si aún así no la realizan porque esta quest, el tiempo de periodo que tienen también de un mes es del 12 de noviembre hasta el 11 de diciembre. 12 de noviembre hasta el 11 de diciembre. Si no la realizan en este periodo de tiempo, también pueden canjearlo en la tienda de Rare Prisms por un Rare Prisms. Ok, y ahí lo canjean un Rare Prisms y van a poder obtener su summon ticket, porque esta es la recompensa que tienen por haberla realizado. Una vez más, aprovechen este mes, no se van a demorar nada en realizar esta quest. Es muy corta, ok. Es una batalla creo también. Ah no, son dos. Son dos batallas que están ahí. Listo. Ahora, lo siguiente. Van a ver una animación de Battle Sprites para 3 servants. Para Altria Pendragon, Saber, 5 estrellas. Steno, 4 estrellas. Y Euryale, 3 estrellas. Van a tener un cambio en su animación de ataque y su animación de Noble Phantasm. Ok, así que vamos a tener un update a la animación de Altria, que ya se veía bastante... Se notaba que era una de las primeras animaciones del juego y bueno, qué bueno que la van a cambiar. Y aquí de Steno también y de Euryale. Y este es el gacha del evento. Va a estar Altria Pendragon, Saber y Altria Alter, Saber, 4 estrellas. Heracles también va a estar ahí y Medusa Raider responde igual. Estos son los servants que van a estar en este banner. Así que si van a rolear en este banner, les deseo la mejor de la suerte. Como yo les dije antes, si no sacaron a Altria Pendragon Alter con el ticket de 4 estrellas. Aprovechen ahora que va a tener un rate up para que no roleen en el banner de historia. Aprovechen que está aquí ahora. Así que eso, porque Altria Pendragon Alter está ese story lock. Y solamente se puede desbloquear en el banner de historia. A menos que haya un banner en donde tenga rate up como es el caso de ahora. Así que eso, espero que hayan entendido todo. Si tienen alguna duda sobre la campaña, me preguntan en los comentarios y yo les voy a responder. Así que eso, espero que hayan disfrutado este video. Si les gustó, denle me gusta. Suscríbanse, denle a la campanita para que sepan cuando subo algún nuevo video. Y eso, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.